...la murga, las que faltaban, la fantasía que lucen en este Carnaval 2000. Participando en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife desde 1997. Preparadas ya en el escenario y arrancando los aplausos del público... ...para presentarnos en directo a través de Canal 7 del Atlántico... ...el primer tema a concurso, son como niños, las que faltaban. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes milagros. Queremos dedicarle toda nuestra actuación a nuestra compañera Ángela y a su familia. Un beso desde aquí, Ángela. Nos gustaría oler a los bailes por nuestro pasacalle, ¿vale? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 orgulloso el chino, de chichar la compadre, nuestra comisión, noticia de pirata, por lo más fijera, como bien para las niñas, no hay que tener a flujo una foto de niña, que es pirata de jugo. A nuestros politiqueros, solo les da mucha noción, dando tiempo al trasero, y chupar del perro. Se pelean como niños, caprichitos de bebés, y si llegan a la terra, todos quieren a la vez. El político es, como un niño pequeño, aunque cagado esté, le verás tanto y sueño, solo hay que imaginarse, a todos en el cole, hoy toca poesía, preguntaba la profe, y ellos le respondían. Vamos a ver, niños, con vuestro apellido, quiero un pareado, si lo de la rima hemos aprendido, como os he enseñado. Pues yo me llamo Miguel Celolo, cuando me pica, me rasgo solo, y yo me llamo Pilar Padejo, a mí me pica, y no me rima. Mano, lo hermoso que estás haciendo, te veo jugando desde hace un rato, es que esa verdad, te está ofreciendo, lo que yo quiera, por mi aparato. Ay, que mala cara, Lorencito Larte, que se se arrebato, mire señorita, ha sido Paulino, me llamo Chivato. Yo solo dije a Román Rodríguez, ellos le llaman la marioneta, y que la rubia, Anita ahora más, se copia todo, de pandereta, pero el Chivato es de la barrera, y luego dicen que le amenazan, mis amiguitos, con él no juegan, es un cagado, y un bocata. Cuando tu niño pequeño, va y se empeña en un juguete, para conseguir sus sueños, a mamá todo promete, lo mismo que estos señores, sean gordos, sean flacos, todo promesas y flores, todo promesas y flores, luego que no se esforzaron. Mi nene con su borrito, y su borrito, se salgó, también le pongo patucos, y su colonia de nucos, ellos que van más oscuros, se visten con un chaqué, otra clase de polvitos, otra clase de polvitos, y huelen a J.B. Lo mismo que nuestros nenes, nos enseñan el culito, ellos no tienen reparo, lo pierden por un potito, dentro de poco tendremos, esos cambios de chaqueta, y más tarde les veremos, y más tarde les veremos, como chupan de la teta. ¡Ay, señores, por favor! ¡Un poquito de reparo! ¡No pierdan la compostura, que así se les ve muy raros! ¡Ay, señores, que fue un serio! ¡Y apuestos a comparar! ¡Por la caca de mi niño, por la caca de mi niño, la suya me apesta más! ¡El que no sepa que aprenda a cambiarse los pañales, porque huele mi ciudad, pero que no se los cambie en este mismo momento. ¡Porque llega el carnaval! Bien, ya vamos con nuestro segundo tema. Su título es Talazoterapia. Estén muy atentos, porque en él nos quejamos un poquito de las palmas, un poquito nada más. Sabes que te estás pasando, sabes... ya me está cansando tanta estupidez, he pasado un veranito cruel, aguantando que en televisión, día a día una tontita. Día a día una tontita me diga que fresco, tremendo tostón, propaganda muy sinclona, para más palomas promoción. Yo no entiendo del vecino este gran complejo que llega a obsesión, pues no importa lo que haga, siempre es el primero, lo suyo es mejor. Y le pese a quien le pese, lo que él no tiene quiere conseguir. Cuando el chicharrero presume de nieve, siempre al canario no oyes decir. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, el naruca está nevando. Él tiene una gran ciudad, de las mejores ropas, pues tiene fama mundial, ya tú sabes, por la popa. Si das un paseíto por las calles de las palmas, y encuentras un billete, no te agaches, calma, calma. ¡Ae, mamá! Mano adelante y mano atrás no pasará. No sé si es exagerar, pero en la calle ripoche lo dice un viejo refrán, un buen culo y tiene escoche. Se tiene que avergonzar, la fama ya no se quita, que oímos como normal, canarión y marijita. También ya tiene que ser para tanta charlotada, lo que tiene el canario contra el chichan plan cruzada. Siempre decimos tú y yo, hay que olvidar el pasado, pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos luces, que te tiene muy jodido, son las dos cosas que buscas y que nunca has conseguido. Están clavadas dos luces, y no puede ser primero, que son el pico del teide y el carnaval chicharrero. que ahora tiene la universidad y presumen de su gran cultura, lo primero es aprender a hablar y más tarde la literatura, como disfrutan los pobres de su cipar mogollón. Nunca he visto tanto tío gay en el carnaval canario. ¡Ay, Mari, Mari con Mari! ¡Ay, Mari, Mari con Ma! ¡Ay, Mari, Mari, qué pena! que no es una vena, que es un canal. ¡Ay, Mari, que son Mari, que son Mari! ¡Ay, Mari, que son Mari, que son Ma! ¡Ay, Mari, Mari, me mola! contando vacío la sonre con un ya. Una y una, dos, dos y una, tres, sólo falta momo pa' que jueguen al brilé. Una y una, dos, dos y una, tres, sólo falta momo pa' que jueguen al brilé. Cuando llegaron los guanches, dos razas se han destacado, unos guapotes viriles y otros amanerados, llegaron los españoles y vestimos un meneo. ¡Ole! Los de la isla vecina, un puro mariconeo, hermano, no soporto el amarillo, no sé si es una manía, ese color da tu fillo, tú sabes, y te lo recuerdo yo. Desciende este guanarteme, que era que el guanche cagó. Yo quisiera decirle a esa gente, que por más que inventen, no van a llegar, y no es nada que yo me lo inventen, hablan diferente, lo puedes notar. No presuman de universitarios, que es mucho peor, porque tienen ese deje que es de cuna, que es tan feo que al llamar a la laguna, ellos tienen que marcar nueve dotos. Un afán tienen nuestros vecinos, a las bravas en la capital, y cometen cada destatino, que se importa un comino, que se rían de allá. Hace años la pista de hielo, luego bancos y televisión, y como en el monte Constantino, por lo visto ha nacido un pino, jefatura de montes pidió. Hoy recuerdo que en el mes de agosto, se firmaba un pacto en el insular, objetivo subir a primera, solo una bandera de canariedad. Han pasado tan solo seis meses, y ya huele mal, tú no quieres que vayamos de la mano, en el fútbol no podemos ser hermanos, porque nunca has soportado ir detrás. Un consejo hoy quisiera darte, que te llegue hasta el corazón, chico nunca deberás copiarte, porque en cosas del arte, se nota el que escopió. Sigue con tu talasoterapia, yo me curo con el carnaval, tú con tus sesiones y tu historia, yo con mi vino de la victoria, que está al lado del que le echaba. Carnaval, con cariño dedique mi canto, en el fondo eres un encanto, aunque no te guste mi cantar, no me digas que te tengo harto, porque bastante que yo te aguanto, cuando me cantas tú en carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. 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 Carnaval y quiero verles bailar con nuestra despedida. Venga, a ver si se atreven. ¡A ver esa afición! ¡A ver esas palmas! ¡Vamos! Con este canto esta murga ya se va Espero conseguir la sonrisa en tu cara Nos olvidemos tocado poder cantar a tu lado Ahora llega el carnaval y queremos disfrutar Y gracias por venir tú Como el chobutín ya se van las que faltaban Solo debes tocar las formas para tu mar Ya se van las que faltaban ¡Vamos! Con este canto esta murga ya se va Espero conseguir la sonrisa en tu cara Nos olvidemos tocado poder cantar a tu lado Ahora llega el carnaval y queremos disfrutar Y gracias por venir tú Como el chobutín ya se van las que faltaban Solo debes tocar las formas para tu mar Ya se van las que faltaban Con este canto esta murga ya se va Espero conseguir la sonrisa en tu cara Por fin hemos logrado poder cantar a tu lado Ahora llega el carnaval y queremos disfrutar Y gracias por venir tú Como el chobutín ya se van las que faltaban Solo debes tocar las palmas para tu mar Ya se van las que faltaban Como el chobutín ya se van las que faltaban ¡Gracias!